No me avisaron que yo era elegido como sargento Soy un soldado defiendo ese virus número 5 Cuando aparezco se esconde el miedo, mi religión siempre está en el medio Vivió en el diablo todo terreno, un loco rama pero de huevos Huelga la barba, las armas largas, mi boina negra, sangre las tenga Soldado antrax Traje pesado las armas a un lado, que es el estilo Cuando aparezco los hago pedazos, soy elegido Sargento aquí me han apodado, siempre fui un gato y he encaminado Y negociado con los contrarios y un adelante yo los atraso Siempre al principio es el más tardado, quien va primero se va de paso Mejor al paso Llega un traca con su matraca, también el roque como un desorden Tony y el chuve están a la orden, Che yo le brinda respeto al hombre Somos el virus contradecimos, solo hay un líder del genocidio por el camino La guerra con el fuego y el fuego con la guerra Ahí te va su corrido de sol y poro para adelante Miro el futuro, estudiando el pasado, pespicado Dos ataques de ser descifrado un fallado Hay aparatos que me quitaron, no hubo permiso de utilizarlos Mira que gente tan respetado, ahora con eso yo he comprobado Que cuando hay armas se altera mi alma, soy como un ángel de doble cara a la vanguardia ¿Cuántas más muertes serán necesarias? No quiero payas No se dan cuenta que son demasiadas y no se acaban Hemos tratado de apaciguarnos solo con muerte los controlamos Hacer el bien es el mal más grande y por eso solo hago mal a lo que hacen Si quieren guerra alcen su bandera y entre la sangre la muerte llega y se lo lleva Adelante comandante, estoy en uno y usted lo sabe Hicimos fuerza para atorarle, campaña délica de mutantes Demuestra miedo y rompe de lleno, mezcla la fuerza y la inteligencia con la violencia ¡Horribles!